Gracias amigos. Más información de último minuto, muy importante. Cae nuevamente el régimen de Nicolás Maduro. La quinta flota de los Estados Unidos incautó un armamento que venía de Irán. Estados Unidos incautó un cargamento de armas y municiones en un barco pesquero procedente de Irán. El Departamento de Estado norteamericano acaba de informar que la quinta flota realizó una operación en donde participaron dos buques, el USS Tempest y el USS Tipo. Esto ha ocurrido hoy mismo. Ya Estados Unidos había incautado un cargamento de armas y municiones antes, ¿verdad? Pero ahora se trata de uno que ya estaba muy cerca. Fue la quinta flota de los Estados Unidos. Incautaron ese cargamento, habían cartuchos, municiones y era solamente un barco pesquero apátrida procedente de Irán que seguía una ruta que ha sido utilizada ya en varias ocasiones y de manera histórica para casualmente enviar armas a los hutíes en Yemen. Eso lo dijo el Departamento de Estado. La operación fue similar a la del 20 de diciembre que decomisaron, por supuesto, algún armamento. Esto ya había sido, por supuesto, en otros buques iraníes, pero ahora han visto otro intento. La Armada de Estados Unidos indicó en un comunicado que en estos operativos participaron estos buques y realizaron un abordaje de verificación de bandera en el que se determinó que el barco procedía de Irán. Iban cinco personas que se identificaron como ciudadanos yemeníes y, por supuesto, que van a ser devueltos a ese país. Pero, por supuesto, todo ese material incautado fue trasladado al destructor de misiles USS O'Kane. Las operaciones de la quinta flota de Estados Unidos abarcan muchos lugares, sobre todo el Golfo Pérsico, Oman, y desde allá ellos se van dando cuenta las cosas que quieren ir enviando hasta Venezuela, sobre todo, ahora que se considera, verdad, que Nicolás Maduro podría tratar de ayudar a Irán en cualquier cosa que fuese necesario. Ya sabemos que la Armada de Estados Unidos estaba vigilando estos buques y, por supuesto, allí fue que se han dado cuenta de lo que está sucediendo. Es que se han alertado que hay muchos planes ahora en contra de Nicolás Maduro por su vínculo con Irán. Hay agencias internacionales que estarían indagando también una supuesta entrega de fusiles, verdad, que serían dadas para Nicolás Maduro, pero Maduro se los daría a los disidentes. Y esos son planes que se venían trazando con un grupo, el grupo pro iraní, verdad, que varios países ligan siempre con este tipo de hechos, verdad, de ellos que simplemente son para esparcir el temor en el área. Entonces se investiga otro desplazamiento que se estaría haciendo a Irán. Recordemos que hace poco Venezuela e Irán se comprometieron a fortalecer la defensa del multilateralismo. O sea, básicamente, Félix Plasencia, canciller venezolano, junto al ministro de Exteriores de Irán y el embajador Nazar Aray, sostuvieron una reunión de trabajo en donde estaban hablando más que nada de lo que tenía que ser la defensa en contra de los Estados Unidos. Recordemos que lo único que tienen en común estos países, aparte de que están sancionados por Estados Unidos, es que ambos son antiimperialistas. Ya Irán habría enviado armas, despachó operativos militares, inclusive para ayudar a Nicolás Maduro, para tratar de que se mantuviera en el poder y también porque se está pensando en una posible incursión militar de parte de Colombia. Entonces, Nicolás Maduro no tiene al afán para poder ayudarlo, a pesar de que Padrino López se dio su vuelta en la frontera, ¿verdad? Hasta se montó en un Sukhoi, etcétera, pero más que nada eso es para tratar de darle un poquito de ánimo y de valor y para crear percepción como de que ellos están muy asegurados, ¿verdad? Cuando no es así. En realidad ya se sabe que los militares de la FAM no pueden ni siquiera con los militares de Colombia, el ejército de Colombia y mucho menos con esos disidentes que están allí, que van a ser la excusa primero para que entren el ejército de Colombia. También, por supuesto, que hay mucho temor de que Nicolás Maduro pueda ser extraído por la orden de detención de la Haya que pesa contra él y que se podría dar en cualquier momento, en las próximas horas o en los próximos días. Y, por supuesto, Nicolás Maduro desde hace tiempo tenía unos pequeños misiles para tratar de establecer algún tipo de defensa para evitar que sea detenido. Pero es por eso que los Estados Unidos, siendo un miembro de la OTAN, al igual que Colombia, estaría ayudando y organizando todo desde la frontera, desde Colombia, ¿verdad? Para que estas personas que ya fueron entrenadas por el ejército norteamericano, ¿verdad? Allí en Colombia puedan realizar algún tipo de extracción o algún tipo de neutralización. Recordemos que hay drones, hay aviones no tripulados, aeronaves no tripuladas específicas también para poder realizar cualquier tipo de neutralización que fuese necesaria realizar, ya sea en Fuente Tuna o que ya sea necesario realizar en Miraflores. Por supuesto que, más que nada, se quiere todavía el trofeo. El trofeo, pero cuando estamos hablando del trofeo de Nicolás Maduro, pero cuando estamos hablando de la seguridad nacional, a veces hay que saltarse lo que sería el trofeo, ¿verdad? Y se requiere más acción, pero por ahora simplemente estamos especulando porque sí habría una reacción ya que Irán al enviar armas, ¿verdad? A Nicolás Maduro y que estos tengan que ver algo con los buques que pueden estar en Aruba y otros buques, ¿verdad? Estadounidenses o de los aliados, porque también serían misiles antibuques. Los mismos que usan en Irán para cuando están estos buques militares muy cerca de la costa. Se está viendo una creciente influencia iraní en Venezuela. Eso ya lo había dicho el almirante Croy Feller. Es una presencia alarmante y preocupante. Y hay personal militar de élite, por supuesto, allí en Colombia. Y recordemos que Irán ha usado la fuerza de ciertos militares también elite para respaldar antes al presidente sirio, a otros aliados extranjeros y ahora, por supuesto, a Nicolás Maduro. Las misiones de Irán y Venezuela para Naciones Unidas no les parece nada bueno y, por supuesto, todavía ellos tampoco han respondido inmediatamente qué estaría sucediendo allí. Pero, por supuesto, que Irán es solo uno de los adversarios de Estados Unidos que ha respaldado a Maduro. También se sabe que hay miles de cubanos que están a través de un servicio de inteligencia en el país y, por supuesto, también hay cientos de rusos que han sido también parte del instrumento para mantener elementos claves del ejército de Maduro. ¿Verdad? Estamos hablando más que nada de un ejército de puros extranjeros, muy pocos venezolanos. Hay milicianos iraníes y, por supuesto, que Maduro representa lo que sería el fortalecimiento de estos grupos irregulares y que se cree, por supuesto, que es para inundar también América Latina y atentar contra las democracias. Algo que ha repetido incansablemente tanto la comunidad internacional como Colombia. Es por eso que la quinta flota de los Estados Unidos ha incautado nuevamente armas de Irán que iban, por supuesto, hacia Venezuela. Eso lo que estamos viendo es simplemente que Maduro está desesperado ya sea porque hay una orden de detención contra él ya sea que lo va a buscar el ejército de los Estados Unidos o el ejército de Colombia pero, por ahora, estamos viendo simplemente que se ha dado que Nicolás Maduro no puede coger ni siquiera vacaciones tiene que estar metido en un búnker él está investigado por la Corte Penal Internacional va a seguir con Alex Sapp en una cárcel en los Estados Unidos por supuesto, va a continuar la recompensa que se le ofrece a las personas que agarren a Nicolás Maduro y a muchos otros como Diosdado Cabello y eso, por supuesto, es algo que le preocupa mucho al régimen y tratan de utilizar a Irán uno de los todavía aliados del régimen de Nicolás Maduro pero, por supuesto, ya sabemos que Turquía y otros países están echando un poco para atrás ya que están viendo que Nicolás Maduro se convierte ya en un problema es como un caso sin resolver ya es un caso irresolvible o sea, ya no se puede resolver el caso de Nicolás Maduro no hay manera de echar para atrás llegó a un punto de no retorno y por eso es que el régimen de Maduro cae y cae poco a poco, como lo dijimos no es de un día para otro sino que el régimen de Maduro está cayendo díganos, usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal